Oprah Winfrey Este lunes la selección mexicana de fútbol enfrenta a su similar de Brasil en los octavos de final del Mundial Rusia 2018. Los fanáticos mexicanos se han desbordado en apoyo para el tri, pero de pronto un inesperado apoyo llegó para la escuadra azteca. Nada más y nada menos que Oprah Winfrey, la famosa presentadora estadounidense envió un mensaje de apoyo a México a través de redes sociales. Felicidades a todos los equipos en la Copa Mundial, los queremos a todos pero queremos especialmente a México. Gracias por tu apoyo, Oprah, qué orgullo, respondieron algunos usuarios mexicanos a la buena vibra de Oprah. México necesitará ese apoyo y mucho más y quiere romper la maldición del cuarto partido y derrotar al equipo más ganador en la historia de los Mundiales. Oprah Winfrey Oprah Winfrey niega que sobornó a la mamá de Meghan Markle triste, muere actor de El Señor de los Cielos de Telemundo. 3 de julio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Noelia enloquece a sus fans con ajustadísimos, leyes y blusa. 3 de julio de 2018 5 remedios para combatir las canas rebeldes 29 de junio de 2018 Foto Kourtney Kardashian muestra cuerpazo con diminuto bikini a sus 2 de julio de 2018 ¿Qué es el metabolismo y cómo aumentarlo tanto en hombres? 29 de junio de 2018 Video Sebastián Ruggi estalla contra Neymar Jr. tras su triunfo 2 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Asa González sufre, bullying, tras intentar inspirar en bikini de infarto. 3 de julio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018 A Shakira no la perdonan, y la comparan con Bob Patiño de los Simpsons 1 de julio de 2018 Restaura la piel flácida del cuerpo usando estas 5 cremas 29 de junio de 2018 Sofía Castro le dedica mensaje a Enrique Peña Nieto Luego 2 de julio de 2018 ¿Cómo podemos aliviar el dolor de lumbalgia? 29 de junio de 2018 Fernando del Rincón sale del hospital pero sigue en estado delicado 2 de julio de 2018 2 de julio de 2018